¿Cuál fue el trámite en el partido? A pesar de que Independiente tenía posesión de pelota, no habíamos tenido ninguna chance clara de ellos para poder empacarlo. Tuvimos un par nosotros para poder hacer ese burdo, nos lo completamos y la jugada desgraciada del tiro libre termina por el empate. En el análisis general a lo mejor termina siendo justo, no por situaciones, a lo mejor por situaciones que tuvimos más nosotros, pero en el trámite se compensó. Primero quiero consultarte qué significa para Bocaudios esta eliminación en la Copa, en cuanto a la reivindicación, te reconozco también. Y después, si en lo personal para vos, la derrota duele más por haber enfrentado a Bocaudios. Para Bocaudios significa mucho perder porque para nosotros es y era muy importante poder avanzar en esta competencia porque la consideramos muy importante. llegamos a esta fase con autoridad y queríamos avanzar y entendíamos que para el club seguía siendo un crecimiento importantísimo en todo lo que cruciaba la parte institucional y el crecimiento del club Bocaudios. que lo viene haciendo en los últimos años de una manera muy buena, a lo mejor con pasos firmes, no tan apresurados, pero sigue creciendo en su estructura y hubiese venido muy bien que hubiésemos ganado. No me gusta nunca perder contra un equipo que siempre estuvo de la brea frente de donde yo pertenecí, pero hoy respondo, soy el entrenador de Bocaudios y yo quería ganar porque era Bocaudios. y quería ganar un equipo de primera división que demuestra tener plantel como para poder afrontar este tipo de partidos, por eso los planteles de primera división tienen ese plus de tener planteles largos con jugadores inferiores que tienen buena proyección y eso hace que salga un partido tan inclinado, juntándolo con jugadores de experiencia como Víctor Zapata, como Tucio, como Hilario, Asman, han hecho un mix que les sirvió para sacar este resultado.